...para él y para nosotros. Están teniendo el reflejo. Dubovsky puede marcar con la izquierda... ¡Golazo de Peter Dubovsky! ¡Qué golazo de Peter Dubovsky! Pañuelos en las gradas. Peter Dubovsky acaba de igualar el encuentro en un gol de esos que hay que guardar en la memoria y en el vídeo. Precioso el gol del jugador eslovaco del Real Madrid. Sí, ha sido una pelota larga. Él controla, pega un recorte hacia adentro y ahora observar el recorte hacia adentro y ahí la acaricia al palo corto haciéndole una vaselina perfecta. Ahí está, muy bien el recorte contra dos hombres aprovechando toda la velocidad, toda la ventaja que llevaba en carrera. Aquí está, recorte con su pierna derecha hacia adentro y sin parar, acaricia la pelota por arriba. Espero que este sea el despegue de este jugador porque verdaderamente estaba dormido en lo que va de competición y en lo que va de pretemporada. A ver si este gol le sirve para recobrar un poquito de alas a su producción personal. Amavisca, va a llegar Amavisca, salva la entrada de Canovar, ¡eh, gol! Partió una vez más del precioso pase de Sandro, bien Amavisca, bien Duboski, el Madrid marcó el tercero. Precisamente Sandro inicia la jugada con un túnel que le mete a su par, se aprovecha de sinercia, mete un pelotazo largo a Amavisca y Amavisca una vez más por la fortuna, precisamente ahí en un bote extraño, un rebote que se beneficia, estira y con el interior de su pierna izquierda mete un centro medido al segundo palo donde Peter Duboski solo, absolutamente solo, no tiene más que empujar la pelota a la red. En definitiva, Sandro, el dueño y señor del partido y una vez más el Madrid corroborando estos grandes minutos, estos cinco minutos que nos está deleitando a todos los aficionados. Me imagino que más ancho que largo en casa el padre de Sandro viendo el partido.